Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a nuestro futuro presidente de Ceuta por su gran intervención, que se ha dejado muy poquito en el tintero, ya ha hablado de la situación política de Ceuta. Si estáis aquí es porque tenéis preocupaciones, es porque en vuestras barriadas, en las de vuestras familias, en las de vuestros seres queridos, estáis sufriendo problemas en vuestras propias carnes, la inseguridad, el desempleo, y porque no estáis contentos con Ceuta, con su situación actual, o simplemente queréis que mejore, queréis un cambio. Llevamos 22 años con el mismo presidente, 22 años con el mismo régimen, eso no es sano en democracia, tiene que haber alternancia. Un régimen del Partido Popular, que es exactamente lo mismo que el Partido Socialista de Ceuta. Hablamos de las élites, hablamos de los poderes fásticos. Y sabéis perfectamente que está gobernando el Partido Popular de Juan Vivas con el Partido Socialista de Juan Gutiérrez. Alternativa, una, Vox, Juan Sergio Redondo, que es nuestro candidato. De lo contrario, los problemas de Ceuta, ¿por qué se van a erradicar? Se van a fumar solos. Todos los problemas que vosotros sabéis perfectamente, que Juan Sergio ha enumerado, ¿van a desaparecer con el mismo presidente? ¿Van a desaparecer con el mismo gobierno? ¿Vamos hacia adelante? Vamos hacia adelante solo y estrictamente en un sentido. En la de recibir más dinero del Estado, cada año más, para colocar y para corrupción. Pura corrupción. Todos conocéis el caso de Invicesa. Todos conocéis los numerosos imputados de este gobierno. Y si echamos una vista a la Asamblea, que es donde tengo yo mi papel como portavoz del grupo parlamentario, año tras año vemos como los presupuestos suben. A Ceuta llega más dinero. ¿Pero quién se queda ese dinero? ¿Quién se enriquece? ¿Se enriquece Rafa Montero, el dueño del faro? ¿Se enriquece los dueños de Ceuta al día? ¿Se enriquece los que se llevan los pelotazos por instalaciones de la ciudad que no se cuidan y que luego suponen un contrato que beneficia a los de siempre? Y esa es la política de Juan Viva. Y hasta ahí se puede decir. Luego siempre amenazan con llevarnos al juzgado. Siempre decimos adelante. Suban al rebellín y pongan la denuncia. Bien, nuestro papel en la Asamblea ya cumple casi cuatro años. Recuerdo el primer pleno al que asistimos y la primera propuesta de calado que presentamos. La primera fue una auditoría a todas las cuentas públicas, a toda la administración en los últimos años de Juan Vivas. Queríamos que se publicase, que todo el mundo pudiera acceder a cómo se ha gestionado la ciudad desde el gobierno en las últimas legislaturas. La auditoría se aprobó, se aprobó en la Asamblea. La auditoría tuvo una partida presupuestaria. Se le asignó un dinero para gastar, para contratar una empresa externa que viniese aquí a meter las narices en los papeles de la ciudad, en las oficinas del gobierno. ¿Sabéis qué pasó con la auditoría? Pasó lo mismo que con la gran mayoría de las propuestas que se aprueban en esa Asamblea. No se hizo, no se supo nada, no se contrató a nadie. Por lo tanto, tenemos un papel en la Asamblea muy duro, muy difícil. Presentamos propuestas de calado económico. Hemos presentado propuestas para reactivar nuestro puerto, para conectarnos con la península, para bajar o eliminar impuestos locales que se podrían haber eliminado. Sistemáticamente se vota en contra, porque somos Vox desde hace más de dos años ya. Pero la realidad es que lo que se aprueba en esa Asamblea no vale para nada. Luego, ustedes verán en la prensa titulares de se aprueba este plan, se aprueba esta iniciativa, se vota en contra de lo otro. ¿Y qué? Si al final todo se hace o no se hace según le convenga a Juan Vivas. Todo lo demás es un show. Y cuando nosotros explicamos esto sistemáticamente, que eso es un teatro, y que todo lo que se hace ahí no vale más que exclusivamente para que los zutienos escuchen, se vuelven locos. Se vuelven locos porque ya las tenemos calados. Se muestra a la gente para qué están ahí. Que no es para otro, no es para más, que para gobernar en esa macro coalición de partidos corruptos. Sí, corruptos hasta el tuéter. Y nuestra labor en la Asamblea ha tenido dos vertientes principales. En primer lugar, hemos tenido una labor de iniciativas constructivas, productivas para la ciudad, en sus vertientes económicas, en conectar a la ciudad con la península, en su labor educativa, en materia de seguridad. Y hemos presentado las propuestas con intención, básicamente, de meter presión a un gobierno y decirle lo que ningún partido le dice para que actúe, para obligarle a sentir esa presión y que actúe. En algunos casos ha funcionado. En algunos casos hemos presentado interpelaciones, preguntas al gobierno, de situaciones que se hacían mal, que estaban mal y automáticamente reaccionaban, antes incluso de llegar al debate parlamentario. En otras han hecho caso omiso. Y luego tenemos la labor de oposición. La labor de mostrar cómo se gestiona, a dónde destinan nuestro dinero, lo que se gastan en las dietas, lo que hacen en los viajes a Fitur. Y sobre todo, cómo destinan más de 2 millones de euros, y cada año más, a los medios de comunicación. Os van a decir que Vox son los malos, que son los ultras. Os van a decir, como dice Juan Vivas, que somos el fin de esta ciudad. Como dije una vez, ¿quién va a querer venir a Ceuta? Y mi pregunta es, ¿quién quiere venir a Ceuta ahora? ¿Quién está viniendo a Ceuta? ¿Qué se lee de Ceuta? Esa es la Ceuta que queremos. Nosotros no venimos a destrozar la ciudad. Precisamente queremos repararla. Queremos un lugar seguro, próspero, con trabajo, con bienestar, tranquilidad, con educación, con seguridad jurídica. Eso es lo que queremos. Basta ya de decir que somos el caos. Simplemente porque no entramos en su componenda. Porque no accedemos a sentarnos en la oficina del presidente para repartirnos el botín. Simplemente por eso somos la mayor amenaza que han tenido los poderes económicos y políticos de esta ciudad en toda su historia democrática. Y somos la amenaza porque somos gente como cualquier Ceutí. que trabajaba en su puesto de trabajo, que tenía su familia, que no tenía un primo, un tío, un padrino en el PP o en el PSOE. Y eso somos nosotros, personas normales. Por eso les damos tanto miedo. Luego, en la tele, en la radio, en los medios de comunicación, que no todos son igual de malos, por supuesto. Hay buenos periodistas. Hay periodistas objetivos. Y luego están los que sirven a los monteros y a los dueños de comunicación que pretenden manipular. Pero el caso es que tanto en unos como en otros, al final de todo este acto, aparecerán 15, 20, 30 segundos. Pasa lo mismo en las intervenciones en los parlamentos, en el Senado, en la Asamblea. Pasa exactamente lo mismo. Y es muy fácil, es muy fácil cortar un pedacito de una intervención y unirlo a la del contrario. Es muy fácil hacer una foto, además si os fijáis, ceutaldía, ceutostalidad, no salimos especialmente agraciados también. Hasta seleccionan con esa intención la fotografía. Y manipular, tergiversar, hablar de provocaciones, hablar del partido ultra, hablar de voz revienta constantemente. Porque al final la gente no tiene tiempo en sus vidas para ver los plenos al completo. No tiene tiempo en sus vidas para estar aquí como estáis vosotros. Para decir, vamos a ver cómo han manipulado los medios de siempre. Vamos a ver qué es lo que ha contado Vox en el baluarte de los mallorquines. Ahí también tenemos que combatir con vosotros. Tenemos que enseñarles a esos ceutíes, los que nos conocéis, los que habéis tenido trato personal con alguno de nosotros, los que conocéis nuestras intenciones y nuestra forma de pensar, que ni somos la destrucción, ni somos personas con malas intenciones. Precisamente todo lo contrario. Que venimos aquí por vocación, por interés, por ganas de arreglar las cosas. Y ahí es donde vosotros tenéis un papel muy activo. Nosotros no podemos hacerlo todos. Vosotros tenéis que convencer también a vuestros familiares, a vuestros amigos. Y es difícil porque hablar siendo de Vox es más difícil que hablar siendo de cualquier otro partido. Decir que voy a votar a Vox puede suponer un riesgo a nuestra integridad. Especialmente en según qué ambientes. Y especialmente en esta ciudad. Aquí es más difícil ser de Vox que en Madrid. Es más difícil ser de Vox que en Málaga. Y estamos casi a la par con ciertas regiones del País Vasco y de Cataluña. Por eso vosotros cuando habláis de nosotros, cuando habláis del proyecto, cuando habláis de vuestra forma de pensar, de por qué os sentís partícipes, de por qué os sentís representados, de por qué vais a votar o de por qué estáis aquí. Lo que estáis haciendo también es una heroicidad. Porque estáis combatiendo con el estigma, con los prejuicios y con toda la campaña que hay y habrá contra nosotros. Porque tenedlo muy claro, cuando llegue la campaña electoral va a haber un bloque que se centrará en temas menores, se tirarán uno a otro con asuntos que poco interesan para hacer ver que son algo diferente, pero todos sabéis perfectamente quién es el partido que va a recibir los ataques más duros. Todos sabéis conforme a quién se van a unir para delegitimar. Y ahí vosotros estáis, estáis con nosotros, vuestras familias, vuestros amigos, todos vuestros círculos cercanos. Tienen que escucharos también. Solo así, y estoy seguro de que vamos a hacerlo, vamos a ganar. Porque aquí no se viene a repetir con seis escaños. No se viene a sacar siete, se viene a por todo. Se viene a ganar. Estamos a punto. Por eso están como locos. Y cuanto más rujan, cuanto más ruido hagan contra nosotros, es que estamos más cerca. Por eso seguid. Muchísimo ánimo y muchísimas gracias por venir.